hola gente de youtube como estan? soy Jose Ultimate y estamos aquí un nuevo video de reacción para el canal y bueno esta va a ser una video de reacción largo larga que bueno vamos a reaccionar hace bastante tiempo que no reaccioné al canal de edifox o edifd que bueno subió la padoya creo que hace una semana creo de el anime sonobiskedol my dress of barrenas en ingles que bueno es el anime este que estuvo de moda creo que al principio del año de este año no 2022 esta mina que es cosplayer y todo eso y un chico que le ayuda algo así al menos eso es lo que entendí y bueno si vi el anime pues solo una vez y ya está bueno ahora se estrenó en español y bueno creo que estoy viendo poco lo que voy mirando dos capítulos que bueno no tengo mucho tiempo de ver de anime no no veo tanto eso ok bueno quiero mirar la padoya que es más fácil de ver que no sé bueno este de bueno acá de edifox que se llama las morras cosplayers ok padoya resumida necesidad entre partes o resumió la serie completa o la temporada completa mejor dicho así que bueno sin más nada más que decir pongo play vamos a ver que es lo que esté grabando sí para mayor de 14 años ok si eso menor no me hace esto hola me llamo yo yo bueno en realidad soy el típico chico estudiante de preparatoria tranquilo y normal que le gustan las chicas pero que ni de pedo me voltearían a ver no es que sea un espanta viejas o algo parecido solo que no tengo tantas viejos ay santo pecadula quiero respetar maldita sea quieren comer mi cola no vamos muchachos no vamos a la cara que me das página literalmente la mando al cielo digo digo como te llamas que me llamo goyo que ahí está la protagonista y la razón porque todo vio en el anime no así incluyendo menos digo digo como te llamas que me llamo goyo collo simón suena apoyo que que tus manos no se ven tan frágiles como los pollitos se ve que tiene fuerza por trabajos manuales eso quiere decir cuánto este avienta de patria no tiene la misma voz mal amigo quieres que seamos tus amigas amigo con mucho gusto amigo no mordemos amigo tú háblanos cuando quieras amigo bueno como sea mi nombre es marín ok marín qué bonito nombre suena como marca de productos de panecitos marinela bimbo me pregunto si la prueba ella sabrá igual de rico no estoy hago yo no pienses esas cosas mejor piense que tienes que trabajar con tus muñecas y me encanta coser ya sé que no es el trabajo más heterosexual del mundo pero me vale madre perros a que felicidad hay creo que esto se vio raro que no sabía que te gustaba la costura y vestir muñequitas aunque yo también soy una muñequita que se puede desvestir sola mira guacha espaleno ay pervertida no quiero que me mire sin fuera de pp perdón chale todo con el lidiar con una morra que apenas acabo de conocer también tengo que lidiar con su ella idioma lo están haciendo pelota de a poco de a poco de a poquito de a poquito ya puedes voltear con la imagen inclusiva vaya vaya y esos harapos de qué estás vestida esos trapos a ver una waifu bien hermosa que aparece en mi anime favorito a poco no somos idénticas verdad que sí este tránsito es de yo misma si se nota pinche traje todo culero parece mantel de funeraria que culero oye mejor ayúdame a mejorar y coser el traje y como por qué te ayudaría porque obviamente ahora eres mi nuevo amigo gay oye oye si fuera gay estuviera viendo lascivamente y ricolinamente tus magumbos de esta manera lo que estás mirando es mi cuello ah no más es cierto pero el que me guste la costura no me hace gay yo no soy gay a los chicos también nos puede apasionar esto que no viste el manual de net tienes razón ayúdame a hacer mi traje de cosplay por favor esto que no bueno eh coser ropa algo así por si solo está bien pero jugar con muñecas para mí eso es gay jugar al fútbol tienes razón ayúdame a hacer mi traje de cosplay por favor y te prometo te prometo que te pagaré de alguna manera sensual y heterosexual comprendes me convenció está bueno te ayudo no hay otra a fuego genial iré a tu casa mañana hasta luego pinpollo me llamo Goyo Goyo que no tengo dinero conchas de sus madres no les voy a pagar hasta que ah eres tú marín que que haces aquí aquí nomás a poco no me veo bien pancherita con mi gorrita tu que opinas amigo pareces malandra de esas que saltan las combis ay que grosero el chorre bueno lo único que quiero hacer es asaltar tu casa puedo entrar ay no no he limpiado está todo puerco el baño y mi cuarto huele a pollo asado combinado con olor a pato de sobaco ah este es tu cuarto ahm si pero no te recomiendo que no mames vives en una pusilga wey que pedo a ver vamos a ver de seguro en esta almohada en las noches oyes a muchos niños ¿verdad? bien hora de traje mi objetivo hacer el mejor traje de cosplay solo necesitaré este metro uy si así está el metro ¿cómo estará en la estación? mamma 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 marín ¿qué estás haciendo? ¿te mostraré escenas completas o no? creo que también necesitaré medidas después de esta inflación ¿eh? que 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 había probado no me arrepiento valió la pena no me importa que me tarde toda la noche no se mostró y si votamos youtubers si el video se iba a la mierda el vestido quedará divino creo que voy a necesitar un power up está más coca quedó quedó precioso es justo a mi medida y espera espera ¿por qué tienes cara de marihuana? no pasa nada solamente me fumé la marihuana digo la madrugada para aguantar pues wow marinela te ves igualita la moneta china de la marinela aunque tú también te ves muy linda bueno creo que es hora de presumir el traje y participar en algún evento concurso ¿qué tal? en la convención la mole no algo menos apestoso por favor un evento de cosplay al aire libre genial mira todas esas perres verges creen que con sus trajes de juan piz y naruto son mejores que yo pero me la pelan creo que ya me está dando ansiedad tranquilo yo tengo un asma con la manga para ganar solo es un poco de fanservice para los gordos otakus con falta de afecto femenino son pechos o tumores eso para que voten por mi y gane este evento hola soy un gordo taco con olor a cola cheque baranda lávate el culo boludo te puedo tomar una foto ay si pinchi marín primero los ofende y después se emociona que pedo con esta morra vaya así que enseñarle a chichis en cosplay ya es como una despensa del pre con eso ganas votos enfócala bien pero primero lo primero te echaste desodorante si use el de barrito entonces el fin wiii el tonero es increíble nunca había sido amigo de una chica cosplayer solo imaginé las posibilidades de ser novio de alguien así uff mis fantasías que diga que diga que diga que estas pensando goyo estas pensando en cosas ricolinas como lo supiste felicidades marín por ganar el evento soy toda una campeona como ves pues con los ojos pues con que mas hay pero bueno el próximo cosplay que haga será increíble también estoy seguro que ahora tu sola podras ayúdame otra vez por fin ay tengo sueñito mi miedo no va a parar otro después otro después otro despiértate no te hagas el dormido ay hija de tu perre vergue gracias por invitarme a tu casa a cenar boyo tengo mucha hambre que me comería hasta un que cosa es la que te comerías marín dime ay pero te comería a ti pero si mi amor hasta las manos hay una chica rara en el baño no se si es tu amigo que pedo pero pobrecita llevan ay no ese capitulo no me gusto eso una chica quien es ay si que pedo alguien quiere salsa para esta chuleta no el menú hola marín ella es ayuna inui una morra que le gusta el cosplay como a ti y que me siguió acosadoramente hasta mi casa ay si no te creas tan importante brinco si eras para que yo te acosara oh my god en serio te gustan los cosplays no mientas pero una chica vestida de loli que me miraba de lejos en el evento de cosplay de una manera rica y turbia en primera no me gustan las lolis y en segunda como que estas muy cerca de mi loca ay pero no te voy a hacer nada pequeña nada yuri que tu no quieres tranquilo que no estamos en el anime de citrus eh que que te gusta citrus por donde has visto solo la vi una vez por curiosidad no es que me guste o algo así de puta ya que si pero a la hora de la hora todas se destapan espera que me vas a destapar claro yo te destapo chiquita pero no tengo frío ay amo su inocencia yo también amo lo que estoy viendo amo su inocencia amo su sedo de eso hola ya llegué que onda rollo que haces aquí que me llamo gollo no rollo bueno ya me dijiste que viniera para que viéramos como te inspirabas en los personajes de tus cosplay ah si es cierto quedamos en eso no me acordaba a la mierda aguanta porque es ya te bañaste ah que no porque vives en monterrey no mentira este así que ese es el anime que te gusta es un clásico seguramente ya lo conoces oh Akane dime la verdad me amas más que a tus cheves tecate por supuesto te amo más que a mis kawamas otra en su gozama dime borrachita por qué no han sacado más parodias de nosotros no te salgas del anime viejo no sé qué es eso es que le da hueva como no somos tan populares como los animes de ahora pero que bonitos y hermosos recuerdos toma Joto limpiate las lágrimas pañuelitos toma punto ella es mi hermana menor la que me toma fotos pa mi only mucho gusto en conocerlos es un placer a la madre que mora tan granuta como pa que me pegue solo soy una chica de secundaria todavía estoy chiquita bien de secundaria pues te dieron mucho tanonino de chiquita o que pedo que grosera marín me gusta fotografiar cosplays de furros y venderles las fotos patas y furros que buen negocio fotografiame las patas algún día por favor es para mi only fans si también jalo para eso deja buen billete la neta maldito dinero perviarte las mentes eh que pedo es la marín hola hola bizcocho sabes estaba pensando en que tengo la casa sola estoy aburrida es de noche y no se tal vez podrías venir un rato aquí si quisieras y lo siento no puedo que es más importante que coger hijo de tu puta madre ver la nueva temporada de love life superstar que es genial yo me prendí hasta la opening llorar a katoro guiroro are wadara bla 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 buenos días en que la puedo ayudar hola repollo mejor vienes directamente a tu casa que pero que fue lo que te pasó marín estoy haciendo mi cosplay de nagatoro ya me hice morena no me falta mi senpai te volviste latinoamericana de golpe nada como venir a un karaoke para desestresarse pero no estamos en un karaoke marín esto es un cyber manga café que no ves vaya vaya con que un cyber eh bueno con que no nos corra vegeta esas muchas mamadas este es mi favorito trata de una chica alienígena que llega a la tierra y molesta a un chico del que se enamora que clase de urusei yaksura es eso es muy muy bueno quiero hacer un cosplay de la monita andale ayúdame con el traje si arre pues tiene mucho que cosa espera en donde estamos oye ahí dice motel que estamos haciendo chito no preguntes solo gozalo no oigo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado palo el que te daré digo digo del sticker de selfie wow que cuarto tan increíble tiene selloncito tele con netflix se ve que la cama vuelve un chico para el ñaca 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 bueno bueno empecemos ya no 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 espérate me voy a hacer tu cara vine a tomarte fotos para tu only ponte seria por favor ay si ya pues pero recuerda que las ganancias eran 70-30 70 para mi y 30 para ti ok ah no 50-50 ok esta bien pero la cuenta la manejo yo trato hecho empecemos a arreglarte para el traje primero lo primero un delineado así todo bonito en tus ojos con rimel y toda la cosa ay trono oh no me veo bien no mames estás igualita oh no como me veo yo me veo bien ay wey este es el escomple que por lo menos me gustó entre comillas se parece bastante a Nino de la skin tipiva con las ovejas de pico no mames estás igualita ahora solo falta apientar un poco y listo ahora te tomaré unas fotos no te muevas a ver aquí vamos ay que fea salgo toma otra ay pero que fea saliste bueno me voy a poner en una posición perrona y te tienes que montar encima de mi porque chingados tengo que montarme en ti cabrón pues porque yo soy el fotógrafo y yo soy el experto y bueno ahora quítate la ropa creo que eso no es necesario bueno está bien a ver quien te hace ahora tus trajes de cosplay ok y algo así así mero no te muevas y recuerda 50 dólares por cada foto no menos está bien entendido vaya huevo con eso me compraré mi playstation 5 no saben lo feliz que estoy cualquiera sería feliz en esta posición esperen ah mierda es verdad mi pichula no te sientes es mi teléfono no es ay no huele a sexo y ahora que oh no ahora que pasará ay por dios gollo yo no te voy a volver a decir pollo después de ver esa polla sexo eso fue increíble ahora falta echarme un cigarrito en fin de lo bueno poco te doy un 9 de 10 eres puro fuego papi ay fuego seco fueron los dos de los mundos más maravillosos de mi vida arre poco terminó ay pinche marín ya se tardó cuánto tiempo me hará esperar ay mejor me hubiera quedado en mi casa viendo películas o anime yo llegué perdón por el retraso ah no hay pedo y bien te gusta mi yukata me gustas tú chiquita no me mires con esa cara que me pongo cachonda grrr eso es un cliché ya eso tal vez nos hayamos saltado en las superricolinas de la serie en esta parodia o que no haya sido la mejor trama pero algo no se puede negar ella fue la mejor waifu de toda una temporada de ay no no debí usar globos de la de la temporada antes estaba otra después está esta después está ahí la que viene pues la que sigue la que sigue la, 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 la nos pasé apareciendo mal waifu eh a la misma temática o diferente pero bleh odee ay no no debí usar globos del amor con sabor a frutas coje ahí está si entendieron verdad globos del amor con sabor a frutas psst ok aunque estuvo divertido este video que parte jaja hoy se me reprodujo solo ahí está bueno ok gente, está bueno el video y me trae mucho sueño que horas son antes de la madrugada ok gente, está bastante buena la parodia me reí mucho muy gracioso, entendí alguna referencia y todo eso y ok gente, si te gustó el video pues dale a me gusta, pues compartí este video para esta video reacción, pues suscríbete a este canal para más video reacciones y a ver si hago otro tipo de videos empezando a hacer gameplays y bueno, no sé si reviews otra vez, cuando tenga ganas a ver los videos, no sé, y bueno, si te gustó dale a me gusta, compartí el video, suscríbete y bueno, deja el video original de The Ghost abajo en la descripción para verlo sin esta cara que estorba en todo el video nos vemos en la próxima adiós, bye 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 esto ya es cualquiera boluda bye bye